El Cabildo de Gran Canaria es muy importante participar en esta universidad de verano porque, como saben, llevamos a cabo un proyecto de coisla, un proyecto de sostenibilidad para la isla de Gran Canaria y ello se tiene que generalizar o transferir al programa Gran Canaria Moda Cálida que, como saben, es un programa institucional de la isla. Por lo tanto, la acción de formación de hoy está orientada a diseñadores, diseñadoras del programa Gran Canaria Moda Cálida, público en general, profesional relacionado con el sector, pero sobre todo a los nuevos talentos, a la gente joven que está empezando o que quiere crear su empresa porque estamos implantando una filosofía de vida para la isla de Gran Canaria que es esa isla sostenible, esa ecoisla y las empresas de Gran Canaria Moda Cálida van en ese sentido. De ahí que hayamos participado activamente en esta universidad de verano con estas ponencias que vienen de la mano de la Asociación de Creadores Moda España y con expertos muy importantes en este sector con el objetivo de seguir caminando hacia la sostenibilidad en la moda en la isla de Gran Canaria. Nosotros desde el año 2015 hemos intentado por todos los medios que los protagonistas sean los nuevos, la gente que empieza. Lo hemos hecho a través de las becas que tenemos con los institutos de formación y con la escuela de arte y pretendemos seguir haciéndolos. En cada evento hemos creado un apartado dirigido a los nuevos talentos para que tengan una plataforma de visibilidad y puedan empezar y crear empresas y generar economía en la isla a través del sector de la moda. ¡Gracias!